Usted no tiene nuevos mensajes de voz Para revisar sus mensajes de voz, presione 1 Para personalizar su buzón, presione 8 Para salir del sistema, presione este disco Usted no va a repetir Mensaje dejado 2 de diciembre A las 7 y 27 Ven Mire Luis, estoy pendiente porque vamos a armar algún parquillo de Henry Cerca suyo Lo voy a buscar ahorita Lo llamo ahorita ahí afuera para que salga el huevo Ven Chao A las 9 y 14 Aime Para escuchar el siguiente mensaje, presione numeral A las 9 y 14 Aime Para escuchar el siguiente mensaje, presione numeral A la 9 y 14 A la 10 y 15 A la 10 y 15 A la 11 y 15 A la 11 y 15 Gracias.